¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. A ver, tengo una pregunta seria, ¿vale? Hoy me ha aparecido, después de dos días sin aparecer, el desafío del misterio de Tara. No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo llevaba un par de días que no me salía. Que normalmente me estaba saliendo uno por la mañana y casi siempre uno por la noche. Como con doce horas de intervalo, más o menos. Y hoy me aparece, y esa última tanda del desafío del misterio de Tara, que os subía Shorts de uno al día, más o menos. Me duraba un par de horas, da igual que fuesen cuatro, que fuesen cinco, que fuesen seis. Y hoy me aparece, con seis horas, con solo dos regalos más el cofre. ¿Sabes? Dos batallitas y tal. Que no me parece mal lo de seis horas, me parece mal lo de que sean dos nada más. ¿Vale? Viene bien lo de seis horas, porque así puedes acumular los tickets sin necesidad de gastar oro. Pero me parecen pocos, creo que es la primera vez que me salen dos. Mínimo siempre me han salido tres o cuatro, yo diría cuatro. Pero bueno, me puede sonar alguno de tres. Y sí que es cierto que antes de este último... No deben de saber muy bien qué hacer, porque antes de este último impas, de, no sé, igual dos semanas o así, de lo del desafío de Tara, uno por la mañana, uno por la noche, me ha llegado a salir de, yo creo que hasta diez y doce regalos de doce tickets. Que eso es una exageración. Eso me parece una exageración, porque es tener que gastarse ahí 24.000 monedas para conseguir un nada. Porque al final, los regalos de Tara, vale, tiene multiplicadores, tiene llaves, te dan... Creo que tres bebés como máximo, cuatro bebés, más un cofre. 24.000 de oro, por eso me parece un poco timo, la verdad. No sé vosotros qué opináis, por favor, dejádmelo en comentarios y dejadme en comentarios también. Si a vosotros os ha pasado de que os ha desaparecido Tara de repente de la cuenta y ha vuelto al cabo de dos, tres días. Yo creo que dos días, dos días llevo sin Tara. Pero bueno, decidme vosotros si a vos ha pasado, a mí me ha pasado. Ya veis que no he subido Shorts en estos últimos días de eso. Y se debe básicamente a eso. Los Shorts los estaba centrando en lo que me estaba dando Tara. Y ya está. Vale, tenemos Mercader, tenemos Bandida, tenemos Selly, tenemos Jessie, Chica Tanque. Me gusta, me gusta la combinación de lo que sale. Vamos a subir un poquitín más el volumen. También, Guantelete de Acero y Espíritu de Hielo. Vale, necesitamos daño de bichos, así que Bo nos viene súper bien. No, quiero que le des al esqueleto, más este esqueleto y abrimos cofre. Otro Bo, vamos a esto. Perfecto, y conseguimos Bo evolucionado. Shely me tira mucho. Vamos a tirar con Shely y a ver qué pasa. Es que Shely es mucha Shely. No sé vosotros qué opináis, pero a mi Shely me gusta. Vamos aquí, que nos dan estos mogollón de orito. ¿Es bueno irse al centro? Sí, es bueno irse al centro en este momento. Vamos a ir con Bandida. Espero poder fusionar a Bo, que no me vaya a comer la fusión de Bo. Y también sería bueno un Mercader, la verdad. Pero prefiero asegurarme las cositas. No sale esto. Y me gusta... No he visto gallinita, ¿no? Era la única velocista que he visto. Tiene Reina Arquera, no mola nada. La verdad que tenga Reina Arquera y yo no tener una épica. Creo que no he tenido opción de cogerla tampoco. Vale, me va a dar esto la última monedita que necesito. Mercader, venga. Me la juego a Mercader. No, 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 no. No me sigas a mí. Vale. Le hacemos aquí un... Un... Que se aguante. Un... Que le quito la Reina Arquera. Le quito un Bo. ¡Uh! Que me quitan al Mercader. Vente para acá, amigo. No tengo... No tengo monedas suficientes para que me empiece a curar el Mercader. Y para coger otro cofre, básicamente. Que no me detecte. Venga, ya, le tiene que tocar una maldita Mega, tío. Dame una Mega a mí. ¡Ah! ¡Ah! También te digo. No me interesa, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Puedes salir de aquí? No me lo puedo creer, macho. Me tiene que quitar también de este el cofre. ¡Qué mala suerte, machiño! Lo mío es mucho, ¿eh? Mi suerte. Vamos a poner un cofre. Y ahora huengo. Eh... Pues tengo que ir a por Mercader. Porque si no me voy a comer los mocos. Que ya me los estoy comiendo. Eh... Cofrecito. Dame esto. Mercader. Ya me da igual todo. Tengo que jugármela a... Que el Mercader me lo dé todo, papi. Vale. Mercader. Nos reponemos aquí un poquito. Vale. Nos reponemos un poquito. ¿Nos está fastidiando esto? Sí. Nos está fastidiando el cañoncito y... Ahí, vale. Sale. Reina arquera. ¿Qué más? Mortis. Me puede venir bien. Vamos a tirar esto aquí. Vale. No, tío. No es suficiente para mí. Y nos vamos a comer los mocos. Séptimo. Qué mala suerte, ¿no? Ay, qué mala suerte. La verdad. No he sabido reaccionar. No he sabido ir con la serie al centro. Menos una copita. No mola nada. No mola nada, la verdad. Vamos a abrir esto. Que nos da un Colt. Y vamos allá. Eh, ¿qué pasa? Ah, vale. Monta puercos. Vale. De velocista. Max. Y luego tengo que ir con Shelly, Bárbaro y Matón. ¡Ey, no! Cancelar, cancelar. Vamos aquí a darle, porque si no, no podemos abrir lo de Tariña. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Vale, vale, vale. Comenzamos con Mega. No es el que más me gusta, pero bueno. El que peor me va, yo creo que es el del primo, el tigre. Vamos a coger este rápido. Y, a ver, Shelly, yo creo. Teniendo ya este de... Para farmear. Para... Sí, farmear. Estoy yo bueno. Para hacer de... ¡Eh! Vamos a tirarle esto y vamos a intentar quitárnoslo cuanto antes. ¿Hay aquí un cofre? No, no es un cofre. No, no quería lanzar eso, tío. Bueno, mal no me viene. Sí que es cierto que no compensa un Kaiju. Que da muy poca recompensa en comparación con otros monstruos y el tiempo que inviertes. La verdad. Otra Shelly. Fusiona. Anacleto. Anacleto. Anacleto, ¿no eres un bot? Anacleto te peto. Rima fácil. Estúpida. Y vamos a... Coger. Coger. Tengo que reponerme de estos... ¡Puf! Vamos a ir con otro matón. Tenemos tanquecito. Pero necesitamos daño. A ver, si venimos los dos aquí no mola. A ver, vamos a por este. Las misioncitas de ahí fueron bastante fáciles. En dos partidas esta mañana o tres partidas ya me las hité. Mientras hacía un poquito de bici, estática aquí en casa. Pues me jugué las partiditas. A ver. Una monedita, amigos. Dámela tú. Baby. ¿Tú me das más? Pues mira, no me voy a quejar. Eh... Montapuerco. Al fin, tío. Vamos a quedarnos aquí. Con la... Con la velocidad... Pasmosa... Que nos da el monta. ¡No! ¡Se me ha escapado! Y me congela. No mola que me congele, ¿eh? Hay que reconocerlo. Vamos quintos. Vamos bastante pocheiros. Desde mi punto de vista. Vamos con este. No que sea mala squad, pero... Que debería ser un poquito más grande. Pues seguramente. Vamos con reina arquera. Vamos a intentar ir a por daño ahora. Y nos vamos a meter un poquito en el centro. A que nos aniquilen un poquito, ¿verdad? Eh... Vamos con otra Shelly. Porque no te mueves, tío. Odio cuando me hace eso el iPad. Que no me responda la... La pantalla. Me he ido a por el... Más tocho, ¿no? Reina arquera. Y tengo que cogerme algo, tío. Me han matado el monta ya. Joder, el monta da un asco, macho. Vaya dos partiditas, tío. Pues ya lo pierdo todo, tío. Me da igual. Sexto. No sé ni por qué. Vaya mierda de partidas. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. El objetivo del vídeo es lo de Tara. La verdad. Me parece absurdo. Qué mal, tío. Qué mal. Pero bueno. Ya está. Decidme lo de Tara en comentarios. Y no me critiquéis mucho por estas partiditas de mierda. La verdad. Ahí está. 750. Y dos bebés. Pues bueno. En seis horas, pues... Si cada seis horas me vas dando esto, pues sí. Pero si no... Cinco comunes. Pero ¿no era cofre especial? ¿No era cofre especial? El Barbaro es común. Era cofre especial. No me lo puedo creer. Aún encima, haciendo el ridículo con todo. Supercell, no sé qué te está pasando. Tampoco sé que han sido estas dos mierdas de partidas que os he enseñado. Pero bueno. Quería comentar lo de Tara. Y ya está. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya entretenido. Os hayáis podido reír de esta mierda de partidas. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Hoy no es merecido. Pero bueno. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.